Bien, estamos de vuelta en edición nocturna. Tengo conmigo a cuatro destacados y distinguidos abogados dominicanos, los señores Valentín Medrano, Manuel Fermín, Adolfo Salomón y Sigmund Freun. Y estamos discutiendo, estamos conversando sobre la posibilidad de que exista o se decide una persona como Procurador General de la República que sea independiente del gobierno que lo designa. Y se ha sugerido el nombre como una persona con mucha capacidad para ejercer ese cargo de la doctora Miriam Germán, que fue en su momento hasta hace dos años presidenta de la sala penal de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería ella la candidata ideal? Manuel, tú has hablado poco, deberías empezar tú. Yo no tengo, yo creo que la doctora Miriam Germán Brito. Habla un poco más fuerte, Manuel. Sería una excelente Procuradora General de la República. Creo que el presidente electo, el licenciado Luis Abinader, se anotaría un gol de oro designando a la ex jueza Miriam Germán Brito. Obviamente que hay un sector que va a objetarla, el mismo sector que la sacó de forma arbitraria e irrespetando todos los cánones legales. Entonces obviamente va a objetar la designación de la doctora Miriam Germán. Pero a mí me parece que Miriam reúne todos los requisitos. En este caso, no teniendo ninguna afiliación político-partidaria. Yo creo que la magistrada Miriam Germán Brito tiene una carrera exitosísima, ¿no? Desde la Judicatura e incluso fue también en un momento miembro del Ministerio Público. De modo que yo creo que el país ganaría teniéndola a ella como procuradora y creo que el presidente Abinader honraría su compromiso de campaña de tener una persona como Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República. Si Miriam Germán asume pues esa posición, la cual yo apoyo, apoyaría plenamente, igual como apoyaría también que se designara una persona realmente independiente y con los estándares éticos necesarios para asumir una posición como esta y con la cañería también de encauzar los procesos penales que sean de lugar producto de las indagatorias que deban hacerse previamente en respeto del debido proceso y de los derechos fundamentales de los justiciables. Pues yo creo que obviamente eso debe merecer el respaldo de toda la sociedad. Que una persona sin ningún tipo de vinculación político partidaria pueda asumir en este caso la Procuraduría General de la República. Yo creo que eso... Pero no estaría, por lo que ha pasado y por la forma en que fue extrañada de la Suprema Corte de Justicia, no la pondría ella como una persona muy prejuiciada contra potenciales enjuiciados. Lo que pasa es que... Don Miguel, eso es lo que se quiere, lo que se quiere... No, no, no. Oye, oye, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Simón Freon, perdone, que a Simón hemos hablado en una oportunidad. Simón Freon. No estoy de acuerdo, Miguel, con lo que dice Manuel. Miriam Germán sería una designación más que acertada, una designación prudente, una designación de una persona con una capacidad demostrada durante todos los años que ha tenido en la judicatura. No puede ser en ningún momento cuestionada. Es una persona que la sociedad también la vería con buenos ojos. Y la pregunta que tú haces, Miguel, claro que no, porque te diré algo. La propia magistrada Miriam Germán, suponiendo el caso que tú mencionabas sobre el cuestionamiento que hizo al expediente de Odebrecht de la mala formulación, sería la mejor indicada para formular ese expediente correctamente ahora. Pero ella enjuició, ¿no? ¿No piensas que enjuiciar un expediente que de alguna manera iba a llegar a su sala? Ella va a ser la representante del Ministerio Público y dijo que ese expediente estaba mal elaborado, porque entonces la mejor razón para que ese expediente, si se puede, si todavía eso... A lo que me refiero, doctor, a lo que me refiero era que ese expediente, respecto del cual ella tenía tan mala opinión, de alguna manera iba a llegar a su sala. Bueno, lo que pasa es que evidentemente ella estableció un razonamiento jurídico que ha quedado evidenciado que es así. No fue tampoco un razonamiento absurdo, por lo cual yo creo que no la invalida en la posición que asume ahora, porque ahora ella será la dueña de ese expediente o la que encabezará ese expediente, la que podrá hacer las correcciones del lugar si todavía procesalmente se pueden permitir, se pueden hacer, agregar a aquellas personas que se entiendan, que están fuera, excluir a la persona que se entiendan que no deben de estar, hacer las labores que debió hacer el procurador de investigación, tanto en Brasil, en Estados Unidos. O sea, yo creo que ella tendría el gran reto de su vida, le caería en la mano corregir un expediente que ella fue crítica con él mismo. O sea, que yo creo que no fue la invalida, todo lo contrario. Nadie puede decir de Miriam Germán que es una persona que está vinculada a poderes políticos, a poderes económicos e incluso ella fue transparente diciendo que tiene una relación con uno de los inculpados. Lo digo del primer momento cuando trató el tema de ella inhibirse. O sea, yo creo que Miriam ha sido bastante transparente. Pero se desinhibió. Y no la recusaron. Don Miguel, don Miguel, no se vaya del punto porque quiero decir lo siguiente. No, yo también quiero poner mi opinión. Sí, sí. Lo primero es, si me permiten los colegas, creo que yo soy el único que tiene de forma casi exclusiva el ejercicio del derecho penal. Si la magistrada casi... Usted hace más participa en otras áreas del derecho. Yo casi no tengo caso de otro tipo, de otra índole. Y le puedo decir lo siguiente, mire. Si la magistrada que siempre se ha respetado, Miriam Germán es designada. Digo que ya creo que va a ser designada porque será, dice. Sí, será, será. Vamos a suponer que sí, que lo sea. Lo primero que tiene que hacer por responsabilidad y respeto a su propia palabra y a sus criterio es retirar la acusación contra Odebrecht y liberar a todos los imputados. Es lo primero que tiene que hacer porque su primera visión, su visual de ese proceso es que eso no era suficiente para retener responsabilidad penal. Entonces lo primero que hay que hacer es retirar Odebrecht y olvidarse de Odebrecht en la República Dominicana. Eso es lo primero. Porque, mire, a mí me preocupa, sobremanera, como abogado, y yo escribí sobre eso y lamento que los demás profesionales de otras materias, de otras ramas, se puedan sentir afectados por lo que yo digo. Para mí, el Estado es una construcción jurídica. El Estado fue hecho por abogados. Es una idea de abogados, aunque sea dirigida por los políticos. Entonces, oye, nosotros tenemos un organigrama jurídico. Nosotros tenemos un, perdón, un, todo un andamiaje jurídico que tú lo puedes irrespetar desde el Estado y hacer lo que te dé tu santa voluntad. Y decir, yo quiero una persona independiente. No va a ser de mi independiente porque la forma de selección no es independiente. Tú no has creado, no tienes creado los mecanismos de selección que implique que el resultado final sea de una persona independiente. Porque ¿cómo se hizo ahora? ¿Cómo se haría? Espérate. ¿Concurso de expediente? Tenemos una selección por concurso de expediente para determinar cuál es el más independiente, el más idóneo. No, no. Usted va a seleccionar el que usted quiera. Y usted a él se le va a poner el sufijo o el prefijo de independiente. Porque usted quiere verlo así. Pero yo creo, yo creo, yo creo que eso es una mala jugada. Al final. Martín, supongamos, en principio hay que admitir una cosa, que el procurador es, que el Ministerio Público es uno e indivisible. Y que el procurador es un ente del Ministerio Público. Consecuentemente, Miriam no puede llegar suponiendo que la nombre y borrar todo lo que ella quiera, porque ella es Miriam y es la nueva procuradora. Pero si el Ministerio Público es independiente, púzame, todo el mundo será independiente de cada quien, Adolfo, y sigue ahí. No, no, no. Ella es la jefa del Ministerio Público, suponiendo. Pero no es que sus ideas van a hacer todo lo que ella quiera. Supongamos que haya pasado lo que dijo Miguel, de que ella dio una opinión extrapetita. Eso la invalidaría en la Suprema Corte, que ya ella no está. Ella va a ser ahora procuradora, donde tendrá la posibilidad de decirle a este país, mire, todo lo que yo dije desde la Suprema, mírelo aquí. Y como yo lo dije y me arriesgué a hablar de forma extrapetita, tenga los elementos contundentes. Si es que se puede. No se puede. Tú sabes que no se puede. La acusación está hecha, Adolfo. La acusación está hecha. Lo único que ella puede hacer es retirarla, porque supuestamente no sirve. Si no sirve la acusación, hay que retirarla. Dos minutos. Dos minutos, porque tú no dejas que el otro termine sus dos minutos. Lo que te quiero decir. Don Miguel, don Miguel, modere esto, modere esto. Mire a una mujer que tiene las condiciones que busca Luis en el sentido de que es una persona que está por encima de cualquier duda razonable para desempeñar el caso. Y el haber opinado extrapetita no la invalida, porque una persona no es un acto, sino la suma de todos sus actos. Y la historia de Miriam, hermano, habla por sí sola. Yo creo que tiene todos los méritos. Yo creo que podría ser. Llegará un momento en que una ala de la sociedad política dominicana, cuando se vea perseguida con razón y fundamento, va a decir, mírelo ahí, una persecución. La pusieron ahí para que nos persiga. Ahora, ¿cómo se rompe? Y sería mentira eso. ¿Cómo se rompe ese tipo que querrá en su momento crear la oposición política que estará en su momento? Con la verdad. Con expedientes bien fundamentados, bien instrumentados, que se vea que están por encima de la politiquería. Ahora, no puede nadie. Yo quiero. En esta gestión. Yo quiero. Muchas acusaciones peregrinas débiles que han demostrado que el argumento político pesaba más que lo jurídico. Ahora nada sirve. Oye, ahora nada sirve. Yo tengo. Ahora sí es fácil decir que nada sirve. No, no, no. Yo, caballeros, caballeros. Pero Valdés Albizu sigue. Oye, nada sirve. Pero Valdés Albizu sigue. Nada sirve. Oye, ahora sí es fácil decir que tú quieres hacer otro programa para analizar esto. Pero te quiero decir lo siguiente. Oye, te quiero decir lo siguiente. Aquí hay doscientos cincuenta mil personas con todo el pedir innecesario. En el propio PNN. Caballeros, 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 por favor, caballeros. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta. Luis quiere implementar de respetar la ley. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Eso es un buen principio. Tengo una pregunta para el doctor. Perdón, caballeros. No diga renuncio. Caballeros, caballeros, calma, calma y mala fe. Más mala fe que calma. En este caso. Yo tengo una pregunta particular. Tengo una curiosidad. Tengo una curiosidad. No hay abogados competentes. No, no lo hay. No lo hay. Perdón. En el PRM. En el PRM que aspiren a esa posición. 72 mil hay con las condiciones. No lo hay. No lo hay. Señores, la pregunta fue dirigida específicamente al señor. Ok. Mira, Miguel, aclaro que existen abogados con mucha competencia, mucho interés, voluntad de ejercer ese tipo de trabajo. Lo que pasa es que también nosotros somos parte de equipo y entendemos la posición del candidato. El candidato está llegando, recuérdense, señores, a un periodo de gobierno luego de 16 años del PLD, en donde 16 años del PLD, la lucha contra la corrupción ha estado ausente, principalmente en los últimos ocho años. Entonces, el presidente del electo quiere enviar un mensaje a la sociedad de que aquí no habrá ningún tipo de personas que estén protegidas por el hecho de ser PRMistas o no. El presidente lo que ha querido designar, una figura, o no la ha designado, una figura que todas las actuaciones que pueda ejercer contra los gobiernos pasados no se tilden de persecución política y todas las que se vayan a hacer contra los funcionarios del gobierno del PRM que puedan equivocarse, tampoco tengan el amparo de que son dirigentes del partido. Porque la realidad es que por más serio que seamos cualquiera de los miembros del partido, abogados, como por ejemplo un servidor, si hay casos del partido de la liberación dominicana, se dirá que nosotros estamos persiguiendo el partido de la liberación dominicana para destruirlo. Y si aparece un funcionario del PRM está vinculado a casos de corrupción, entonces evidentemente si no hacemos el trabajo bien hecho se querrá decir de que nosotros lo estamos haciendo de manera incorrecta para proteger a nuestros compañeros. Entonces, la realidad es que es una decisión del candidato presidencial o del presidente, perdón, de designar una persona que no tenga vínculos con el partido para que la lucha contra la corrupción, bien o mal hecha, no se le pueda indelgar al partido revolucionario moderno. Claro, como dice Salomón, al final del día no dejará de ser el procurador del Luis Abinader, el presidente lo que tendrá que estar atento, que si esa persona designada no hace el trabajo como debe hacerlo, tendrá que irse y tendrá que ser... No, porque el curso es un independiente, no lo puede quitar porque... No lo puede quitar, es un vice-dependiente. Esa es la excusa perfecta, Simón. Esa es la excusa perfecta, que trabaje a su propio ritmo y a su propia velocidad. Déjenme terminar aquí. Le quitaremos un discurso a grandes sectores de la sociedad civil que han establecido que ahí lo que se necesita es una persona no vinculada a ningún partido. Entonces, la sociedad ha demandado eso. La sociedad ha votado por Luis Abinader y uno de los elementos por los cuales más votó principalmente la clase media es evidentemente por la lucha contra la corrupción. Entonces, el presidente electo le va a dar a ellos un instrumento. Bueno, aquí tenemos un procurador que no es vinculado al PRM. Veremos si es verdad que realmente aquí hay interés para perseguir la corrupción, ya sea política, ya sea empresarial, ya sea de cualquier tipo. Sismón, sismón, sismón. Hay personas con mucha capacidad. Sismón, sismón. Pero el presidente salió de un partido político. Si los partidos políticos no sirven, vamos a cerrar esa vaina. Él es el resultado de un partido político, pero él sí puede ser bueno y los abogados no. O sea, los abogados del PRM no sirven. Valentín. O son cuestionables, o son cuestionables. No, eso no es así. Esa es la excusa perfecta. Oye, la excusa perfecta. La excusa es importante, Valentín. Hoy acaba de ser anunciado, por ejemplo, Antoliano Peralta, será consultor jurídico del Poder Ejecutivo, un abogado con... Eso no incide en la justicia. Eso no incide en la justicia. Yo no lo digo después, el procurador. Es una influencia judicial. Él debió ser designado procurador, Antoliano. Porque ustedes tienen gente ahí honorables. Gente con resiedumbre, con rectitud, gente buena. Ustedes tienen gente con capacidad. Entonces, si el asunto es pertenecer a un partido político, cerremos los partidos políticos. Entonces, si no sirve lo que surge de un partido político, no candidateamos presidente de los partidos políticos. No es, Valentín. Porque de eso se trata. Óyeme, el problema es que no tenga vínculo con partido político alguno. Valentín, Valentín. Que no tenga vínculo. Si no tiene vínculo, escúchame. Si no tiene vínculo. Pero el presidente tiene vínculo. ¿Y el presidente qué lo va a nombrar? Parecería que se está repudiendo a una cubota de las minorías. Parecería eso, exactamente. Parecería eso. Lo que es una locura. Yo creo que el PRM tiene demasiados hombres y mujeres capaces. Y no puede ser un castigo el ser del propio partido. Pero claro que no. Pero lo es. Pero lo es. Lo que tiene que ser con la constitución por encima de Luis. Con las leyes por encima de Luis. Señor, usted lo quita de ahí. Si no hace el trabajo, lo quita el otro día. Señores. Y para eso, lo que hay que crear veedores. Veedores. Personas que le den continuidad. Tenimiento al trabajo. Pero yo no entiendo por qué tenemos que alarnos los moños y los cabellos. Si el presidente de la república quiere nombrar un procurador que no sea parte de la dirección del partido. No hay que hacer un escándalo y una crisis con eso. ¿Por qué él no es abogado? Oye, por qué él no es abogado? No importa que no sea abogado. Él no ejerce el derecho. Y tiene una visual diferente a la que tienen los abogados. La constitución de la república no dice que para ser procurador general de la república hay que ser miembro de un partido. No lo dice. Y dice que no debe ser tampoco. ¿Cuáles son los requisitos? Y si él quiere una persona que no sea del partido, no tenemos que hacer una crisis con eso, señores. Él designará a una persona que tenga los requisitos que establece la constitución, los requisitos que establece la ley, y que tenga todas las perlas morales para llevar a cabo ese trabajo. No tenemos que hablar de lo que... Los abogados de Reyes dejaremos en otras instancias. Estoy de acuerdo contigo, pero es bueno que la gente sepa. Pero, caballeros... Y como participantes de un panel... Caballeros, el tiempo... El tiempo ha llegado. Algunas sus ideas. El tiempo... El tiempo... No continúa imperturbable su marcha. Aquí se detuvo. Desgraciadamente. El tiempo se nos agotó. Pero yo le tengo una propuesta. ¿Por qué no hacemos un tercer programa sobre el particular? Cuando se conozca quién ha sido designado... Mira, a ver... Antes que pongan... Hacemos en el hotel. Va a ser difícil después. Póngalo para la semana que viene, porque lo más seguro es que no pasemos este fin de semana sin saber quién es la nueva procuradora. La nueva, porque ya aquí se tiraron. La nueva procuradora. Usted dice, cuando sea anunciado, lo podemos hacer mientras esperemos y ahí discutiremos las perlas morales. El tiempo se nos agotó, caballeros. Le estoy sumamente agradecido. Espero que también lo sean, lo estén nuestros amables televidentes. El programa ha sido muy ilustrativo. Ha sido también muy divertido. Aunque el tono subió un poco, pero se mantuvo la caballerosidad y el respeto a las opiniones de cada uno de los participantes. Lamento que Manuel haya tenido tan poca oportunidad, a pesar de que lo hizo muy bien cuando tuvo esa oportunidad. Y a los amigos televidentes, gracias nuevamente por su atención. Espero contar con ella mañana, cuando estemos de vuelta aquí en Edición Nocturna para otro programa a las 10 de la noche, como siempre. Hasta entonces.